¿Sabías qué? La tumba más peligrosa del mundo le pertenece a Richard Leroy McKinley. Se encuentra enterrado en el cementerio de Virginia, Estados Unidos, y murió a causa de un reactor de energía nuclear. Los guardias de seguridad tienen la orden de disparar a cualquier persona que pudiera acercarse con una pala, dispuesta a desenterrar el cuerpo. La radiación que emite el cadáver mataría toda forma de vida que esté cerca.